Ahí ya, ahí está el video, sí, dígale. Bueno, lo que pasa es que nos sentimos totalmente alegres y de maravilla aquí en este hogar, por estar aquí todos, estas personas juntas, mis hermanas, mis sobrinas, mis sobrinas que son bellas. Amén. Y yo también. Y ahí le mandamos también un saludo a todas mis sobrinas que están allá. Amén. Que las quiero mucho y que vengan pronto para verla. A Sarita, a Socorrito, y a todos. Y a Socorrito que quiero verla aquí. A Bianca, que se acuerde de mí. Ajá. Y a otra chiquita. Claro, para todos, un beso, un abrazo para todos. Amén. Y a Sara, que se recuerde cuando ella venía aquí, que cocinaba en un momento. Sí, ella llevó la para cocinar. Sí. En diez minutos cocina. Que se vuelva pronto para que cocine aquí. Un día puso a cocinar a esta señorita, digo yo. Y la comida no está, pues yo me voy. Dice, no, espérate que Dani ya la cocina al paso, pero buena. Ay, sí. Ella cocinaba rápido. Ay, me da un saludo a Bianca, y a los niños, a Sarita, Evangelina, y a todos los demás. Amén. Claro, a mí que me las salude a todas. ¿A quién? A José Pérez. Ajá. Que aquí ya tengo un gatito, cuando venga yo te voy a entregar. Ok, yo un gatito. A José y a Sara, que vengan pronto. Amén. Que tenemos el de menos. Ok.